Gracias por continuar en sintonía con este programa Voz Vespertina, señores, y nos toca conversar con una persona que saben que yo le tengo un aprecio muy grande, el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jenny, como siempre, un verdadero honor. Usted sabe que yo lo quiero. Usted sabe del aprecio que te tengo. ¿Son mutu? Yo sé que sí. Doctor, yo sé que usted está ocupado, pero sacó este momentito para Voz Vespertina. Queremos saber, hábleme usted de esta decisión de ayer, del plan de 2.000 millones de pesos anunciado ayer por el presidente Luis Sabinader para este préstamo para lo que es el sector privado de salud de República Dominicana. ¿Qué me tiene que decir usted? Bueno, como usted sabe, estas informaciones, tal como se vivieron en un principio, nos dejaron perplejos a todos, ¿no? Sin embargo, en la mañana de hoy recibimos una llamada de una fuente de entera confianza desde el Palacio, diciéndonos que no era así como se estaban planteando las cosas. En tal sentido, la persona que nos dijeron que mañana los ejecutivos del BANDES se van a encontrar con el colegio médico en la sede central y en tal sentido hemos convocado también a las sociedades especializadas porque no es hacia las grandes clínicas que están en el préstamo, porque de hecho es una cantidad exigua para esas grandes clínicas que son verdaderos consorcios enormes, que esos préstamos están destinados a médicos que tienen algún tipo de proyectos, que quieren emprender alguna consulta, algún consultorio, algún centro modesto y que no tienen cómo. Eso fue lo que se nos dijo esta mañana. No obstante, yo le dije a las fuentes que nos informaron que lo mejor sería que los ejecutivos de BANDES vayan por allá mañana porque lo cierto es que tal como se vistió la información, inclusive, tal como se establecía en el discurso, lo más, lo que la gente pensó era que eso estaba destinado a las clínicas grandes. Claro, pero ¿qué falla de comunicación? ¿Qué falla de comunicación es que tiene el gobierno, doctor? Porque los dominicanos hemos visto cómo después de promulgada la ley 42 y 8701, la salud más que un servicio se ha convertido en un negocio justo y la gente está hastiada de eso. Y no solo eso, doctor, se está cuestionando que cuando tú vas a una emergencia muriéndote, seguro la clínica privada no te reciben. O tú tienes que buscar cientos de miles de pesos inmediatamente para salvarle la vida a esa gente. Y aquí tuvimos de invitado al presidente de Andeclip, Asociación Nacional de Clínicas, y él explicaba que el gobierno no aplica la ley. O sea, le echó la culpa al gobierno de esta situación, pero lo cierto es que yo me pregunto cuánta gente se ha muerto por esta situación que llega a una emergencia sin seguro o sin cientos de miles de pesos, dependiendo del caso. Totalmente de acuerdo con usted. A fin de cuentas, uno no tiene nada contra las clínicas. Yo no trabajo en clínicas privadas, pero hay que tener 9 mil médicos que sí trabajan. Lo que creo es que el ejercicio médico de la especie apegado en muy buena proporción, y yo me inscribo totalmente dentro de esa visión, apegado a normas humanísticas. Yo pienso que la compasión es lo que nos... Y es más, no nos distingue, pero yo he visto animales de esas llamadas especies superiores que por lo menos manifiestan conductas compasivas con otros animales o con animales de su misma especie. Así es. Los seres humanos debemos demostrar eso y no deshumanizar... Vaya la redundancia, ¿no? No deshumanizarnos. El servicio. La compasión, la solidaridad, debe ser un estigma de este sacerdocio que hemos escogido mucho que se ha convenido en llamar práctica médica. Doctor, yo sé que usted no ha sido un doctor de cortinas. Yo sé que usted ha trabajado durante muchos años ofreciendo su servicio, ofreciendo su sacerdocio como médico, como galeno, entregando todo ese potencial que tiene, esa preparación que usted ha tenido. ¿Han ustedes hecho un levantamiento de, a propósito, como ayer, vuelvo a repetir, tienen el problema de comunicar qué es lo que quieren transmitir? Porque yo dije, ok, perfecto. Las clínicas privadas, ¿cuál es el gran problema? Porque en el sistema de salud público, que es donde usted ha hecho mayor vida y su sacerdocio ha estado ahí, saben que hay muchas deficiencias. El colegio médico también tiene un levantamiento de qué se podría mejorar en ciertos hospitales porque ustedes están ahí en el día a día para enseñarle a ellos también. Porque decirle, ok, vamos a hacer la parte, cuéntenme. Jenny, ayer mismo llegaron de Santiago Rodríguez una comisión entregada por médicos de allí y la sociedad civil. Ellos pedían insumos. Ellos no vinieron a buscar trabajo, ellos no vinieron a buscar dinero. Ellos vinieron de este Santiago Rodríguez a buscar insumos, un colposcopio, un autoclave. ¿En qué eres para el trabajo? Para trabajar. Porque acá eso se le dificulta. Y entonces, en medio de esas circunstancias, uno se da cuenta que todo le da trabajo a uno aquí, sobre todo a nivel de esa medicina que no es rentada, que es la medicina pública. En tanto, la cosa sea así. Uno ve que cuando se producen estas noticias, la población le da otra connotación porque es que ya hay una matriz de opinión que data de mucho tiempo, que es que a la gente, uno ve que es lo que se quiere negociar con la gente. Todo es negocio y negocio. Doctor, hoy es Día Mundial de la Salud y República Dominicana... Está desapercibido. Hoy es Día Mundial de la Salud y República Dominicana, entre otras cosas, tiene la alta tasa de muerte por accidente de tránsito de Latinoamérica, quinta en el mundo, pero también un informe, un estudio de las autoridades arrojadas que más del 70% de los dominicanos están en sobrepeso y son obesos. Pero además de eso, aumentó la mortalidad materna, la mortalidad neonatal. ¿Qué usted nos puede decir de estos temas el Día Mundial de la Salud? No puede decir de eso, que 21 años para 22 años de seguridad social y de ley general de salud no han servido para nada. Porque a dos décadas de haberse promulgado, en donde se decía que iba a ser la piedra filosofal para promulgar todos los problemas, vemos como los problemas que encontramos en aquella época siguen ahí. Así es. Siguen ahí. Que fue todo un amaraco dirigido a cualquier cosa, menos a darle seguridad a las personas en términos de un retiro digno, de recibir salud de calidad con calidez, y de atender lo que usted acaba de decir, los accidentes que sufren en el trayecto hacia su trabajo o del trabajo hacia su casa. Todo eso fue pura retórica vacua, vacía. Fíjense usted, usted sabe cuánto tienen las AFP acumuladas. ¿Cuánto se ganaron las mal llamadas administradoras de riesgo de salud? Por ejemplo, en el año de la pandemia. Sí. Seis mil millones de pesos. Entonces, todo ese tipo de advocaciones que se hacen. Cuando a la hora de usted mencionar lo que usted acaba de decir, que son los indicadores de salud, se da cuenta que estamos como el perro mordiéndose la cola, estancado, es lo mismo de siempre, que no es una cuestión de ley, sino de visión y de decisión política. Doctor, algo que me... Bueno, el otro día escuchaba las declaraciones de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que decía que ella estaba de acuerdo que se hiciese el Ministerio de Justicia para así tener al Inasif, un organismo que pueda trabajar independientemente de la Procuraduría. ¿Cómo ve esto usted vinculado al tema de los médicos forenses? Porque yo estoy de acuerdo, porque sabemos que normalmente cada año, lo dijo aquí el doctor Sarita Valdés, son cinco los especialistas que salen, pero por los protocolos no se pueden nombrar. Y nosotros tenemos un déficit en médicos especializados que no consiguen ser nombrados en el Estado para dar este servicio. Ustedes van a hablar de esta inquietud también, que a mí me preocupa bastante, porque levantar un cuerpo... Doctor, son nueve horas. Estos compañeros terminan de formarse. El Estado invierte en ello. Recursos económicos. Y cuando terminan, luego de cuatro años, no encuentran que hacer con lo que aprendieron. Invirtió un dinero que no se retorna al pueblo. Entonces, así no se puede. Y nosotros hemos venido insistiendo en que se abran más espacios para ellos, en que se contraten para servirle a esta población que tanto lo necesita. Doctor, sobre el tema de las vacunas, el gobierno está tratando de renegociar con AstraZeneca, no recibirle vacunas, que le den otros fármacos, otros medicamentos, pero yo dudo que ellos accedan a esa petición. Yo calculé que entre vacunas en inventario y vacunas por entregar, son más de 20 millones de dosis, que yo no sé a quién se la van a poner. Ahora, en términos de costo, esos son muchos millones de dólares. ¿Dónde tuvo el fallo? ¿Dónde tuvo el fallo? Según su opinión. Ellos emitieron hoy un comunicado. Hace un rato, como una hora estuvimos con ellos, ellos nos visitaron al colegio médico y nos estuvieron dando una serie de explicaciones. Ellos se han estado moviendo con muy bajo perfil. Parece que ese es el estilo gerencial de ellos. Y nos dijeron que ellos se han reunido, no una, sino varias veces con el gobierno. Y que en principio ellos insistieron en darle vacunas, sobre todo vacunas para el año que viene, para el 23. Porque en el año 23 la población se va a vacunar de nuevo, van a tener mucho que vacunarse de nuevo, lo que se llama refuerzo. Pero que el Estado no ha querido negociar. Pero también ellos han estado tratando de negociar otros productos. Mientras ellos nos daban sus explicaciones, que hay que admitirlo, ellos fueron de una manera muy decente, muy elegante, se reunieron con nosotros. Una de las preguntas que se le hicieron allí fue, si no, habían otros productos que se podrían negociar, tal como se le ha sugerido en el ministerio y en otro tipo de encuentros que ellos han tenido. Y lo que me pareció a mí en términos particulares es que ellos no se han cerrado de todo a otro tipo de acuerdos. Ellos dicen que tienen algunas dificultades porque esos productos tienen una línea de mercado que es muy ajustada. Y entonces pedirle a ellos de buenas a primeras 20 millones de dólares en tales fármacos, ellos se le dicen, eso no puede ser posible por la misma línea de producción que tenemos, que en algunos casos es muy limitada. Pero ellos no se cerraron a negociar y me luce que sí van a llegar. Más tarde que temprano ellos se van a poner de acuerdo porque me luce que AstraZeneca quiere llegar a acuerdo. Me lució. Fue lo que inferí de esa conversación que tuve con ellos. Doctor, sobre los medicamentos de alto costo que se han visto quejas en los últimos meses, el acceso a ellos, gente que su vida depende del acceso, gente pobre, su vida seguir viviendo, depende de que accedan a estos medicamentos. ¿El Ministerio de Salud Pública está haciendo lo suficiente? No, 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 no. Pero nosotros tuvimos un encuentro muy provechoso con la Cizarre y el doctor Férez Iglesias. La Cizarre va a asumir, está produciendo las líneas gerenciales para asumir, destinar una buena cantidad del dinero que se produce en términos de la seguridad social para dedicarlo a los medicamentos de alto costo. Es un programa que yo lo voy a dar a conocer en su momento. Me lució muy seria la propuesta. Ellos todavía la están, están casi concluyéndola para conjurar ese tipo de situación que golpea duramente a los pobres. Me luce que si Sarril va a tomar el sartén por el mango, la propuesta que nos hicieron, que nos mostraron allí, que ellos le van a hacer a la seguridad social, nos lució muy, muy viable y que va a contribuir grandemente a paliar esa situación. Bueno, doctora, a nosotros solamente nos queda siempre agradecerles a usted y a todo su equipo. A usted, Jenny, que sabe que siempre está ya a sus órdenes. Yo lo quiero muchísimo. Gracias por la distinción de estar con nosotros en la tarde de hoy. Tanto Hernán como yo estamos sumamente felices de haber contado con usted, escucharlo. Cualquier, usted sabe que este programa es suyo. Cualquier declaración que usted quiera, a la hora que sea, usted solamente tiene que llamar aquí y decir, yo quiero hablar. Ahí está. ¿Usted es suyo? Gracias, Jenny. Gracias, Hernán. Un abrazo fuerte. Estuvimos hablando con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, de todas estas inquietudes que tenemos, sobre todo ayer que se hacía pública esta donación de 2 mil millones de pesos a las clínicas privadas. Seguimos con problemas de comunicación. No, no, no. Eso no es un problema de comunicación. Tú sabes cómo funcionan esas actividades. Se le pasa una nota de prensa a todos los periodistas que están ahí. Todos los medios recogieron la misma información. La misma. Eso es que están reculando otra vez. Eso es recular otra vez. Pero no lo van a admitir. Bueno, ya miraremos. Al final que se llegue a un consenso. Si se pueden mejorar de estos 2 mil millones que dijeron, no, no son los grandes emporios. Si no, lo que necesitamos es que yo te digo a ti, ah, mira, hay un centro de salud ahí en Peraldillo. Ay, sí, métele esto aquí, que la cotorrita no está aquí, ¿verdad? Pero óyeme, es lo que quiero yo. O sea, al final lo que nosotros queremos es salud. Si no alguien tuvo la genial idea de pretarle a empresas de salud. Cuando aquí lo que se está cuestionando es la atención privada de salud. Exacto. Que tú llegues a una emergencia y si tú no tienes seguro, te dejan morir. ¿Cómo le pasó al periodista Conde? Todos tenemos un familiar o un relacionado que le ha pasado y ha muerto por eso. Y entonces regalarle 2 mil millones a 20 años, a un 5, un 6% de interés. Eso es casi regalárselo. Eso son como los préstamos agrícolas. Casi regalárselo. Eso no fue ningún error de comunicación. Quieren echar para atrás ahora porque todo el mundo se le echó encima. Pero bueno. Ya miraremos. Cuidado que hoy es el día de la salud y yo no quiero que te me vaya a poner malo aquí. Vámonos ahora. Mira, venimos con la tercera edad. La doctora Mirta de León. Vamos a reparar. Respira hondo. Respira conmigo. Mira. Ojalá parezca un juguito de producción para yo calmar. Para refrescarte y bajarte un poco la atención. Venga. ¿Qué haces sonriendo? Ya, ya, ya. Nosotros vamos a una pequeña pausa. ¿Tú crees que sí? Sí, vamos. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias por ver el video.